Amigos, amigas, estoy en lo que se llama una escuela rural en Uruguay. Estas escuelas rurales surgieron en todo el país a partir de la gratuidad de la enseñanza promovida por el reformador y el educador José Pedro Varela, que propuso que la educación uruguaya fuera laica, obligatoria y gratuita. Laica en el sentido de que no se podía profesar ni ideas políticas ni religiosas dentro de la escuela y se obligaba a toda la población, a todos los niños de seis años en adelante a concurrir a la escuela en forma obligatoria. A cambio de eso se le daba también, aparte de los libros, se les daba la comida en la propia escuela. Esto es una escuela granja. Las escuelas granjas tenían una peculiaridad. Fueron promovidas por un pedagogo uruguayo que se llamaba Agustín Ferreiro y decía que en la propia escuela el niño iba a aprender, iba a tener lecciones académicas, pero también iba a estar en contacto con la naturaleza, iba a aprender sobre plantas, iba a aprender técnicas nuevas de cultivos, iba a tener unos animales, y iba a poder aprender de la vida en todo su amplio espectro, desde los animales, los vegetales y la propia convivencia con sus compañeros de clase y sus maestros y la comunidad. Acá estamos en una zona rural del departamento de Canelones, que se llama Paraje El Arenal. Esta era una antigua escuela granja. Hoy en día es lo que llamamos una escuela rural. Tienen un horario de 10 a 3 de la tarde. Los niños llegan aproximadamente 9 y media. Y tienen una comida, un almuerzo dentro de la propia escuela. Y están insertos en una comunidad rural, en un paraje, en un lugar rural, donde la escuela es el centro de todo este paraje. Así se maneja la ruralidad, la educación en Uruguay, en los medios no urbanos. Se les llama escuelas rurales. Hay en todos los departamentos, en todo el país. Y están todas numeradas, arrancando con la escuela número 1. En este caso es la escuela rural número 20. El número 1 por cada departamento. Las escuelas públicas también tienen esa numeración. Arrancan con la número 1 del departamento. Y van dependiendo de la cantidad de escuelas que tenga el departamento. Si les gustó este video, comenten por favor. Gracias.